Ayer vimos cientos de Guardia Nacional reteniendo o cazando a migrantes, cuando no tenemos suficiente Guardia Nacional para proteger a la gente de Madera Chihuahua o a Uruapan o a Xochitlóvaca Guerrero, lleva obviamente a una cuestión de prioridades, ¿por qué cientos de Guardia Nacional para contener a migrantes que a lo mejor no ponen en peligro a los mexicanos como lo hacen los grupos criminales? Dos cosas, aunque va a aclarar todo esto el secretario de Relaciones Exteriores. Yo sólo le digo dos cosas, una, que se procura que se aplique la ley sin violar derechos humanos. Eso lo hemos logrado, incluso ayer nuestros adversarios, los conservadores, quisieran que se reprimiera. Tener la foto, los que no decían nada antes y ahora están a la casa del Gazapo, tener la foto de un Guardia Nacional golpeando a un niño migrante, pues no, porque no somos iguales. .